Muy buenas y bienvenidos al canal. Este vídeo no vamos a hablar ni de este Mustang ni de otros coches interesantes, sino que vamos a empezar una serie de vídeos diferentes a los habituales. Aquellos que sigáis el canal desde hace algo más de tiempo sabréis que aparte del Mustang, tengo también este Ford Focus del 2012. Tiene casi 200.000 kilómetros y por lo tanto con el paso del tiempo y de los kilómetros, algunos de los componentes no están en su mejor estado, como puede ser la pintura, como pueden ser los faros, como pueden ser diferentes partes del exterior, incluso el motor. Si lo que haremos será restaurarlo y ponerlo al día empezando por los faros. Este vídeo de aquí empezaremos restaurando los faros y los dejaremos brillantes como el primer día. Para restaurar estos faros no usaremos herramientas, pero sí unos materiales muy accesibles y de un coste bajo, ya que la idea es restaurar los faros con el mínimo presupuesto. Lo primero y esencial que necesitaremos es un trapito de microfibra, lijas de diferente grosor, cinta de pintor, un pulverizador de agua con agua dentro, desengrasante o alcohol y barniz. Este último es importante que nos fijemos que tenga protección UV o que evite el amarillento, porque si no en unos meses se nos quedarán amarillos de nuevo por el sol y tendremos que repetir el proceso. Opcionalmente y para conseguir un mejor resultado podemos incluir en nuestra lista una esponja o taco para las fijas, papel con cinta para facilitar la protección de la carrocería, un pulimiento y un aplicador. Casi todos estos materiales se pueden encontrar con facilidad en cualquier gran almacén de bricolaje, en ferreterías o incluso online y el coste total de estos materiales ha sido de unos 50€. La compra de los productos esenciales es lo más barato, las lijas me han costado 55 centimos cada una, el pulverizador lo he cogido de casa y cualquier envase similar puede servir, si no en el IKEA podéis encontrar uno por 2€. La cinta de pintor me ha costado 3,69€, el desengrasante 3,89€ y el barniz me ha costado 8,60€. Si añadimos al coste los materiales opcionales la esponja me ha costado 70 céntimos, el papel con cinta 1,39€ y el pulimento y el aplicador me han salido algo más caros ya que los he comprado de la marca Meguiars, pero se podrían conseguir otras opciones por menos. El pulimento me ha costado 22,95€, el trapito de microfibra 3,50€, el aplicador 2,07€ y el agarre del aplicador 5,75€. Hay que tener en cuenta que tanto el pulimento como el aplicador y el trapito también nos pueden servir para más cosas con las que podríamos amortizar el coste, como restaurar la pintura. Ya con todos los materiales a mano es importante que todo el proceso lo hagamos en un espacio con sombra, idealmente en un garaje ventilado. El primer paso que tendremos que seguir es encintar todo lo que es el alrededor del farro para proteger la pintura mientras vayamos a lijarlo, es decir que no hagamos daño en la pintura si sobre todo la pintura está en buen estado. Un truco es para evitar tener que encintar todo el capó, levantamos el capó y así nos ahorramos de proteger toda esta parte y solo tenemos que encintar por debajo y por la aleta. Cuando pongamos la cinta es importante que entre bien la ranura entre el farro y la pintura y la cubra bien ya que no queremos dañarla. También recomiendo poner más de una capa ya que a medida que vayamos lijando, sobre todo por los alrededores, estaremos rascando la cinta y se puede romper con facilidad. Hay que tener localizadas las áreas con mayor daño y desgaste y las zonas en las que se está perdiendo la capa protectora original, ya que tendremos que quitar esa capa y nivelar bien los desperfectos. Y antes de empezar a lijar hay que humedecer bien el farro por completo con el pulverizador de agua, pero también podemos preparar un cubo con agua donde poder ir mojando la lija si eso nos va mejor. Y ahora ya podemos pasar al paso más tedioso, lijar. Hay que empezar con la lija más gruesa, yo en mi caso he usado la 600 para empezar, pero si los farros están poco dañados podemos empezar con una más fina. Lijaremos el farro haciendo círculos para conseguir el lijado más óptimo. Y si vemos que se está secando y cuesta más lijar, volvemos a humedecer un poco y podemos seguir. He visto que en muchos vídeos y tutoriales varios dicen que se puede lijar en unos pocos minutos, pero que no os engañen. Os va a tocar estar un buen rato lijando el farro, sobre todo si queremos dejarlo perfecto quitando gran parte de la capa protectora original. También podemos ir limpiando el farro y secarlo con una toalla para ver cómo va nuestro progreso. El farro debería de empezar a verse más opaco, eso es normal, y también va a ir perdiendo el color amarillento. Y con el dedo podemos ir comprobando que las zonas con imperfecciones van quedando lisas. Sabremos que hemos lijado suficiente cuando el farro se vea más opaco, pero más liso y homogéneo, y haya perdido por completo el color amarillo. Ahora podemos acabar de quitar los restos y comprobar con la mano que está bien liso, especialmente por las áreas que estaban en peor condición. Si todo parece estar bien, procedemos a lijar con una lija más fina, en mi caso pasamos a una 1000, para empezar a quitar las rayadas causadas por el lijado. En este paso no hará falta lijar tanto, y tras unos 5 minutos lijando bien todo el farro, podemos comprobar que está quedando más liso y las rayadas quedan más finas. Tendremos que repetir el mismo proceso con una lija más fina, como la 1500, y en mi caso lo repetí una vez más con una lija 2000 para dejarlo lo más liso posible. Finalmente quitamos la suciedad general del farro y podremos ver el progreso. Cuando hayamos acabado de lijar, el farro ya empezará a verse mucho mejor, pero aún faltará que recupera gran parte de su brillo y sobre todo que sea más translúcido. Para ello lo que haremos, primero de todo, limpiarlo completamente con un desengrasante o con alcohol y luego le aplicaremos el compuesto, en este caso de Maguay o cualquier otro pulimiento que podamos aplicar. Esto lo que hará será acabar de limpiar completamente las grietas y las rayadas que hayamos hecho mientras lijamos y lo dejará completamente translúcido. Para ello podemos utilizar o bien un trapito de microfiba o un aplicador con su soporte para que podamos aplicarlo cómodamente. El paso de limpiarlo con desengrasante o alcohol es muy importante, ya que la suciedad o restos del lijado pueden quedar adheridos en el resultado final o en caso de que apliquemos pulimiento como vamos a hacer aquí, podría dejar alguna rayada visible. Una vez nos hayamos asegurado de que está bien limpio, pasaremos a poner el pulimento. Para ello pondremos un poco menos de un dedo en el aplicador, habiendo agitado bien el envase antes y lo distribuiremos por todo el faro dibujando círculos. Muchos tutoriales omiten este paso y van directamente al barniz después de lijar, pero es un paso importante si queremos un resultado más uniforme y liso. Al aplicar el pulimento tenemos que frotar hasta que desaparezca completamente el producto, es decir, que no se vea ningún restillo blanco encima del faro. Yo apliqué dos capas de pulimento y en este paso ya se puede empezar a notar el resultado al ver cómo el faro va recuperando el brillo. Y habiendo finalizado de aplicar el pulimento, con el trapito de microfibra retiraremos todos los posibles restos del producto. Ya tenemos el faro casi listo. Empieza a lucir muy bien, pero nos falta un último paso y es que tenemos que proteger el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Para ello lo que haremos será utilizar un barniz o una laca protectora de acabado brillante, sobre todo que sea de protección UV o bien para exteriores o que tenga anti amarillento, para poder evitar que con el tiempo se nos vuelva a poner otra vez igual y tengamos que repetir el proceso. Haremos un par de capas de barniz sobre el faro y conseguiremos ese acabado brillante que nos dejará el faro como nuevo. Antes de aplicar el barniz hay que proteger bien la pintura del coche y para ello usaremos el papel con cinta que pondremos con mucho cuidado de no dejar ningún hueco libre. También puse unos refuerzos con la cinta en los extremos del papel para que no se levantara con el viento. Y muy importante, justo antes de barnizar hay que limpiar otra vez muy bien el faro después del pulido con el desengrasante o el alcohol. Y ahora sí, empezamos con el último paso. Antes de aplicar el barniz tendremos que agitar muy bien el spray y podemos hacer una pequeña prueba en el papel protector para comprobar que sale bien. La primera capa aplicaremos una mano ligera y es normal que al principio se vea un poco granulado, que se corregirá con las capas posteriores. Entre cada una de las capas hay que esperar unos 10-15 minutos para que se seque. Para la segunda capa di una mano más generosa. Eso sí, antes hay que agitar bien el spray otra vez. Dependiendo de cómo veáis el acabado le podéis aplicar una tercera capa, pero dos deberían de ser suficientes, sobre todo si la segunda ha sido más generosa. Pasados unos minutos ya podemos empezar a ver cómo el barniz se va volviendo más consistente y va dejando el faro completamente brillante. En cuanto hayan pasado unos 15 minutos de la última mano de barniz, podremos sacar con mucho cuidado los papeles protectores sin tocar el faro y empezar a ver el resultado final. Y con estos pasos ya tendríamos el faro. Un faro completamente restaurado. No es un resultado perfecto como el que nos podría conseguir un profesional, pero sí un resultado muy óptimo teniendo en cuenta los materiales que utilizamos, que pueden ser al alcance de cualquiera. Ahora lo único que nos falta es conseguir este resultado en el otro faro también. Así que con este chasquido y unas horas después hemos hecho también el otro faro. Así que ya tenemos ambos faros completamente restaurados. Tened en cuenta que a mí me ha llevado unas dos horas cada faro. Puede ser que os lleve algo menos en función de lo que tengáis que lijar y si lo hacéis ambos a la vez seguramente ganaréis algo de tiempo. Pero no estaría mal reservar toda una mañana o toda una tarde para hacer este procedimiento. Y con esto espero que os haya sido útil este vídeo. Si tenéis algún consejo más que queráis aportar dejadlo en los comentarios que lo fijaré para que otras personas lo puedan ver también. Os dejo ahora con algunas tomas del resultado y del antes y el después y por mi parte me despido. Muchas gracias por rever el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete!